Medio el tipo se pasó, este es round 1, loco, ya tu sabes, Chicago, ve cogiendo, póngase pa mi, que estoy pa ti, negro, déjamelo a mi, fuá, fuetea. Tu no eres de nada, no montes a de mi que solo ta, payaso, echa pa ya, ok, tu no eres de nada, loco, tu no gusta, no estas de nada, porque suave, ve cogiendo, tu no eres de nada, a la banda, banda, mozo, habla mucho con mi, a veces, twitter, fuá, tu no eres de nada. Tu no eres de nada, oye, con amigos como tu no es necesario tener enemigos, son negativos, con nada positivo, no tienen futuro, así lo pinta tu estilo, fuera, no lo quiero en mi camino, te subí lo vidrio, coge brisa. Usted tiene doble cara y la que aparente en vez de postiza, tu me das risa, habla mas mentira que a Iloiza, coge lo suave y ten conmigo yo que el dolor te avisa. Bailaste hasta son cuando te metieron ese galletón, negaste a D.D.P. y Palomón, tu no eres de nada, eres tremendo bobolón, tu no eres de nada, eres tremendo bobolón, gritaste más que el mundo cuando canta chacarrón, así guillao, de toron tontón, tu no eres bobolón, saca pa'l safacón, agarrame de nada. Chica, oigo lo que le voy a decir a usted, usted va a brigar conmigo, está marco mío, el marco mío no piensa, si piensa se duerme, si se duerme sueña, y si sueña es comiendo mierda. Oyo, póngase pa' mí, que estoy pa' ti, Palomón, 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 soy de la 20, serie 23. Tú no eres de nada, no mordes a de mí que eso no está, payaso, que chapa ya va, ¿ok? Tú no eres de nada, loco, tú no gustas, no estás de nada, boque suave, ven cogiendo, tú no eres de nada. A la pata, a la pata, a la mozo, habla mucho con mi ABC, títeres, tú no eres de nada. Y yo, a veces te pone freno pa' que respete, me estoy tirando de a poquito pa' que salgas flote, como el pez me escapa el bote. Que pague por la bota por estar guillado de tu trapote Que papi tu pijote Tu estas mas flaco que el caballo de un quijote Monijote, que moriricas por bojote Que a mi linterna, no cojo colcha Si das un paso al frente asegura que no hayas roce Y con mi flow te destroce Cabezazo como un Zidane Ponte claro el negro que no tienes ni el G1 Ponte pa mi que estoy para ti de esto tu estaclarón Tu eres de lo que me agrarte, recoger el jabón Pensabas que era queso y te salí jamón Ratón de callejón tranquilo Bobby Que en esto yo soy un guerrero Usted no me sabe a nadie, sazonado por sazón ranchero Y tu el que se meta va a llevar Tu no eres de nada No montes a de mi que eso no esta Payaso, ni chapa ya ok Tu no eres de nada Loco tu no gustas, no estas de nada Vos que sumas bien, ven cogiendo Tu no eres de nada A la pata fantamoso, habla mucho con mi ABC Títeres Tu no eres de nada Venido a usted y aquí te pone freno, pa que respete Loco te di lujo Por eso fue que el negro te saco los pies Con boca suelta Tu no eres puro loco Tú ahora esta bajo el agua Me contaron que la pederata cae más atrás Tu sabes, tu estaba escondido Pero te encontraron Pero fue por el bajo que te encontraron loco Te tuvieron que poner papel Por la churreta que soltaste Paloma Mejor de ahí Se daña Medinandia Tú lo sabes Demasiado pa ti Loco es de la Y, que es de la calle Paloma Tú sabes, tú conoces esa vaina Mira, mira Loco yo soy de la mente Sucio viejo Toco Nal City Pa mi gente de allá Tú sabes Loco Cuando termine Súbeme 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 Súbeme